¡Buenas, buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión les vengo trayendo truco, truco para sacarte la MP40 Cobra con tan solo 9 diamantes y vamos a hablar del doble de diamantes y de otras novedades Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame en este video porque yo te voy a saludar para un próximo video ¡Muy sencillo, gente! ¡Muy sencillo! Y iniciamos y iniciamos este épico video de novedades Antes que todo, te pido que te suscribas al canal para que me ayudes a seguir creciendo en este épico canal Suscríbete y activa la campanita Una meta de 200 likes o 100 likes, deja tu like ahí, deja tu like para llegar a una gran meta de likes Y bueno, gente, ahora sí, ahora sí, hablemos de la MP40 Cobra Esta arma evolutiva que regresa para este día sábado Que regresó para este día sábado ¿Cómo la vemos aquí en pantalla? Es una MP40 evolutiva que la verdad está muy muy buena Muchísima gente la pedía de regreso y por fin Garena la va a estar regresando Bueno, la regresó Bueno, ¿Cómo, cómo le hago para sacarme la MP40 con pocos diamantes? De seguro eso te estarás preguntando Esta MP40 arma evolutiva llegó en el evento de ruleta mágica, ¿ok? Llegó en este evento de ruleta mágica Que no es un evento muy caro para sacarte la arma Es muy sencillo sacarte la arma en este tipo de eventos Pero primero que todo, ¿Cómo funciona el evento? Funciona de esta manera Cuando entres por primera vez al evento tienes que estar eliminando dos objetos Ya que elimines dos objetos, pues vas a dar tu primer giro Que tu primer giro te viene costando ¿Cuánto? ¿Cuánto? Con nueve diamantes, crack Tu primer giro te viene costando nueve diamantes Como vemos aquí en pantalla Así es como es el evento de ruleta mágica Bueno, consejos, truquitos para que te des Bueno, para sacarte la MP40 con nueve diamantes O con pocos diamantes Bueno, como vemos aquí en pantalla El primer patrón que les vengo enseñando Es el que vemos aquí en pantallita He visto que a varias personas les funciona este patrón Y es posible que te saques la MP40 con nueve diamantes O con menos de quinientos diamantes La verdad que este patrón está perfecto Está excelente Te lo recomiendo Tienes que estar eliminando esos dos objetos O bueno, esas dos partes de aquí Y ya pues le das Y como vemos en pantalla Puede que te salga con el costo de nueve diamantes O si no te sale con el costo de nueve diamantes Te puede salir con menos de quinientos diamantes Como estamos viendo ahorita mismito en pantalla La verdad que está muy bueno el patrón Y te lo recomiendo Está perfecto Está excelente Así que te lo recomiendo que lo hagas Porque te digo Te lo aseguro que vas a sacarte la MP40 Con nueve diamantes O con menos de Bueno, con el costo de Menos de quinientos diamantes Ya tú sabes, ya tú sabes Otro patrón que te vengo enseñando También en este video Es el que vemos aquí en pantalla Y ya que la verdad también está muy bueno Me gusta, me gusta Está excelente porque no gastas Muchos diamantes Y aquí otro consejo Si es que tienes tanta mala suerte Pues lo más aconsejable Que es que tengas Mil quinientos diamantes En tu cuenta Que tengas mil quinientos diamantes Recargados Porque es todo lo que cuesta La ruleta mágica Si eres de esas típicas personas Que tiene tanta mala suerte Y no se lo saca Al primero, al segundo, al tercer giro Pues lo que te digo Pues que recargues Mil quinientos diamantes Porque es lo que cuesta Toda la ruleta mágica Y si es que quieres conseguirte La MP40 Cobra Y bueno gente En otras novedades Posiblemente ya para esta nueva semana Está llegando El cuello de tortuga El cuello de tortuga Negro y blanco Y sabemos que actualmente Tenemos un evento Donde están Estos cuellos de tortuga Es un mini evento No se que es esa cosa La verdad Pero bueno Suquisitas que van a llegar Próximamente Nuevos skins que llegarán al juego Y bueno Eso próximamente También llegará A nuestra región Llegará para nuestra región Ya para esta nueva semana Lo más seguro Este evento lo tenemos Actualmente en el juego Bueno ese apartado Si diseño No se como llamarlo No se si es evento Algo así Bueno ese diseño Lo tenemos actualmente En el juego Que es donde llega El cuello de tortuga Negro y blanco Y bueno gente Y bueno Ya que llega el cuello de tortuga Negro y blanco Lo más seguro Garena free fire Lanzará la barba del viejo Con el cuello de tortuga Cuando bueno Cuando regresa El cuello de tortuga Es que próximamente Llegará la barbita del viejo Y sabemos que en años anteriores Antes de que lancen La barba del viejo Primero regresa El cuello de tortuga Y lo más seguro Que el cuello de tortuga Llegará para esta nueva semana Y la barba del viejo Lleguen para las próximas Nuevas semanas Esa barbita del viejo Solamente queda esperar Porque les digo Si regresa 100% seguro De que regresa Pero en que evento Va a estar regresando Te estarás preguntando Bueno llegaré En el evento De torre del rey El evento que estamos viendo Ahorita mismita en pantalla Donde vemos La barba del viejo Y donde vemos Más diferentes premios Que la verdad Están muy muy buenados Cuantos diamantes Ocupo para conseguirme La barba del viejo O cuantos diamantes Ocupo para sacarme Todo el evento Y el paquete de skin Y bueno Los diamantes que ocupas Son como 1500 diamantes Para sacarte Todos los premios Del evento De torre del rey La verdad que está Muy bueno el evento Y bueno Puedes sacarte La barbita del viejo Como bien te digo Con 500 diamantes Bueno 900 Perdón 900 diamantes ¿Cuál dije 500? Con 900 y algo de diamantes La verdad que está Buenardo el evento Y puedes sacarte La barbita del viejo Con menos de 1000 diamantes Así que si la quieres Es lo que tienes que recargar En tu cuenta Y si es que llega En este evento De torre del rey Y bueno gente Ahora si hablemos El duble de diamantes El duble de diamantes Cuando es posible Que esté llegando Lo más seguro Es que llegue Para el día de mañana Si es que ganan a Free Fire Quiere sacar Un doble de diamantes Lo más seguro Y es como ha llegado En veces anteriores Que llega al juego El doble de diamantes Lo más seguro Es que llegue Para el día de mañana Estaba entre el día Viernes lamentablemente No llegó Y lo más seguro Puede que llegue El día de mañana Porque el día de mañana Ya vamos a tener También la MP40 En el juego Para poderla obtener Bueno El día sábado Lo más seguro Esté llegando Y bueno gente En otras novedades Pues este doble de diamantes Te seguro Te estarás preguntando Cómo funciona Bueno Funciona de esta manera De esta manera Va a estar funcionando El doble de diamantes Como vemos en pantalla Si recargas 100 diamantes Te van a estar dando Más 100 diamantes Si recargas 300 diamantes Te van a estar dando Más 310 diamantes Y así Sucesivamente Todas las recargas La verdad Que está muy bueno El evento Y es donde puedes obtener Una cantidad Doble de diamantes Es 100% legal No te valen la cuenta Ni nada En la página Pagoestor.com Y por ahí va a estar llegando Este épico Doble de diamantes Mi cara Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Deja tu link Y una meta de 200 likes O 100 likes Ahora sí que nuevo Para el siguiente video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!